Tú no mereces que te ame, yo no sé por qué te quiero Y aunque mis ojos erramen, lágrimas no te conmuevo Ya me cansé de rogarte, en todas formas me humillo Solo me falta llorarte, en frente de mis amigos Noche de sombra y angustia, han convertido a mi vida Y me devora el desprecio, y me socoja el delirio De noches tristes como esta, noches de sombra y martirio Tú no mereces que te ame, y aquí me tienes llorando No hay veredad que no la andes, cuando yo te ande rogando Dime querer que me has hecho, que me acobarda el mirarte Quiero matarte en tu lecho, y solo puedo llorarte Noche de sombra y angustia, ha convertido a mi vida Y me devora el desprecio, y me socoja el delirio En noches tristes como esta, noches de sombra y martirio Música 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 Preso a la cárcel me voy Porque quieren que yo pague con castigo mi delito Música Por amar sin cesar, a una ingrata mujer Música Que no puedo dejarla de querer, prisionero de amor Música Música Con el largo que dicen que el tupido siempre hiere Música Que en mi pecho clavo, esta nota pasión Música Que atormenta mi pobre corazón, ya todo acabo Música Ya me voy a prisiones donde nunca más se vuelve Música Por un crimen atroz Música Por matar al traidor Música Que ha querido robarme con su amor, ya todo acabo Música Yo captivo en mi celda, lloraré mi desventura Música Música Por amar sin cesar, a una ingrata mujer, que no puedo dejarla de querer Música Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Música Porque la mujer que quiero, por mi amor no se interesa Música Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Música Porque la mujer que quiero, por mi amor no se interesa Música Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Música Cuando yo la conocí, yo era el dueño de sus besos Y de su querer ingrata, ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Música Música Yo espero que llegue el día, que con la misma quereza El destino le pagará, pa que no sea tan perversa Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Música Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero, por mi amor no se interesa Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero, por mi amor no se interesa Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Ay que tan ingrata, ay que tan ingrata Que están viendo que la quiero con su, deben es me matar Están viendo que la quiero con su, deben es me matar Música Música Mi amor se me fue Música Mi amorcito consentido y soñador Si acaso no debe volver Música Música Quisiera volar Música Música Como vuela el pensamiento arrullador Con alas de mi cantar, mi amor se me fue Música Virgencita milagrosa, llámale que aquí te tengo esta flor Música La flor que regué Música Con el llanto de su ausencia Música Mi amor se me fue Música Música Mi canto volará Música Música Como el ave por el viento Música Y a tu alma llegará Música La voz de mi sufrimiento Música Mi amor se me fue Música Música Virgencita milagrosa, llámale que aquí te tengo esta flor Música Música La flor que regué Música Con el llanto de su ausencia Música Mi amor se me fue Música Mi amor se me fue Música 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 Voy a cantar una historia señores que pasó en el baletal Música Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se daba a gusto brillando cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer lo encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el piano que ni quería resolviar Y va empuñando una daga en su mano y va dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones humano la daga lo bravo a hundir Y no dejaba de hundirla el piano hasta que el ocio morir Cuando vi a su esposa muerta le dijo traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia le dice tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme que nombramiento quizás Yo sé que voy a la cárcel por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto salgo No sé cuánto te voy a extrañar pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos Este adiós me mata pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor pues primero Dios pronto volveré Música Música No sé cuánto te voy a extrañar pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos Este adiós me mata pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre por tu ausencia sé que voy a sufrir Música Presiento que voy a llorar al partir pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor pues primero Dios pronto volveré Música 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 Una niña patinando, patinando se cayó Una niña patinando, patinando se cayó Y en el suelo se le vio que no sabía patinar Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Una vieja y un viejito viajaban en aeroplano Una vieja y un viejito viajaban en aeroplano Y la viejita le decía, viejito saca la mano Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Una vieja y un viejito andaban cortando elotes Una vieja y un viejito andaban cortando elotes El viejito le decía, no me expiré los bigotes Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquía Una vieja y un viejito andaban cortando elote Andaban bailando cumbia Una vieja y un viejito andaban cortando elote Andaban bailando cumbia La viejita le decía, hazte a un lado porque te tumba Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquía Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquía Me paso noches pensando en ti, vida mía Pensando en que tú me dieras tu corazón Entonces alejarías todas las penas de mi agonía Porque te quiero con devoción Siempre que tomo, dime borracho Pienso que fueras mía nomás Siempre que tomo, digo a lo macho No he de olvidarte nunca jamás Quisiera estar a tu lado Tu dulce amor mío Gozando de tu cariño y de tu pasión Entonces ya no tendría más sufrimiento En mi alma herida, porque te quiero con devoción Siempre que tomo, dime borracho Siempre que tomo, dime borracho Pienso que fueras mía nomás Siempre que tomo, digo a lo macho No he de olvidarte nunca jamás Música Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado El mal de las pasiones, siempre es malo y profundo Nos agobia a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos tenemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, en lo mal ya es ganancia Te imaginas, un fin de semana Donde no sepa el mundo, en lo ancho de una cama Que se quiebre el cielo, en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mal de las pasiones, siempre es malo y profundo Nos agobia a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos tenemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, en lo mal ya es ganancia Te imaginas, un fin de semana Donde esperemos juntos, el sol cada mañana Que se quiebre el cielo, en mil pedazos La fe y amanecerme, tres noches en tus brazos Música